Está con nosotros Ricardo López Murfi. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Y está con nosotros Alejandro Bongiovanni, que es diputado nacional del PRO. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, primera vez acá en el programa. Primera vez, sí. Un gusto de conocerte. El gusto es mío. Bien, Ricardo, ¿cómo evaluás este, vamos a decir, cimbronazo, la no aprobación de la ley OVNIUS? Y esta, digamos, empieza una reconfiguración. Claramente estamos viendo eso. ¿Hacia dónde irá? No sabemos el final, pero estamos viendo estos pedidos, correte, renuncia, estos delegados de los gobernadores. A ver, el esfuerzo que se hizo en el Congreso me decía mejor suerte. A mí me parece que nuestro sistema institucional, la credibilidad en nuestra sociedad, depende mucho de que respetemos las reglas. Entonces, me parece un fracaso muy grande después de un inmenso esfuerzo. Creo que en mi propia perspectiva es difícil entender por qué no pasamos a cuarto intermedio o no proseguimos votando, porque uno tiene que aceptar reglas que hay en el sistema de división de poder. De todo lo otro, lo más preocupante es lo de Olvado Giordano. Él es probablemente el mejor técnico que hay en seguridad social. Eso no es bueno perder una persona de tantas aptitudes. Y el argumento de que su señora votó... Sí, ahí me decían para él que no es su esposa, es su compañera o su pareja. Bueno, pero digo, eso es un argumento... Como detalle, para compite, porque hay sensibilidad sobre cuestiones, pero te escucho. Es un argumento increíble, decía Mi Gusto. O sea, a ver, hace muchos años atrás, 70, 80 años, no votaban las mujeres, porque el marido votaba por la familia. Yo recuerdo, hace muchos años yo estaba indignado con el kirchnerismo, porque a un mayor del ejército lo sancionaron... Sí, por la declaración de su mujer. No, por una carta que escribió su mujer al diario. A otros marinos muy destacados lo sancionaron por portación de apellido. A mí todas esas cosas me parecen no compatibles con nuestro sistema institucional y político. Acá es exactamente lo mismo, pero es alianzas políticas. Si hicimos una alianza, hicimos un acuerdo, no importa si es la mujer o que, digamos, es como si hubiera sido otra relación también, como pactos de confianza, pactos colaborativos. ¿Tiene razón, mi ley, en decir incumplieron? Yo creo, yo por lo menos yo sabía que iban a votar, así que no creo que lo demás no supiera. Ah, ¿cómo es eso? ¿Vos ya desde antes se sabías que iban a acompañar tal... No era conocido el voto que ellos, que cierta persona iban a tener. Como yo sabía mi voto, eso era conocido. Esas cosas, a ver, construir las mayorías en nuestro sistema político con la heterogeneidad que tiene un país gigantesco como este, sin fuerzas políticas, este sistema presidencial, el Congreso, en otros países funciona cuando hay dos grandes coaliciones, como hubo históricamente en Argentina. Si eso es un mosaico, juntar los votos es muy laborioso. Alejandro, ¿cómo viste vos todo? Esta es una semana que fue muy convulsionada en materia política, por el paso por el Congreso, frustrado. Empiezo por lo último, a ver, el organigrama es porque está el presidente, ahí un poco lo decía Pablo, uno ahí pone gente proba, hay gente técnicamente solvente, pero también hace acuerdos políticos, y el gobierno del presidente de mi ley quiso ser ecuménico con cierto sector del peronismo, supongo que a cambio de algún apoyo en la ley, y si no vio ese apoyo plasmado, está en su derecho de decir, bueno, cambio de jugadores. Yo me siento también un poco frustrado por lo que pasó con la ley, creo que al final se quedó un poco entre medio camino, entre una estrategia de que no estaba claro si la prioridad era la ley o el discurso, o las dos cosas, y por ahí por no definir eso, se terminó en una cosa que no fue ni una cosa en la otra. Sí me hubiera gustado ir a fondo con la ley, y voy a decir por qué. Primera razón, porque la ley tenía cosas lindas, que probablemente no hubieran dado vuelta a 180 grados a Argentina, pero quizás salía la esencialidad de la educación. Dos, decime. Bueno, la esencialidad de la educación. Le complicamos un poquito la vida a Braden, suma. Segunda cuestión, vengo de Sunchale, donde está Zancor completamente tomada. La tipificación del bloqueo de empresa. Esos muchachos hoy estarían más nerviosos. Y creo que hubiese habido votos para eso. Tercera cuestión, la cuestión de la transparencia impositiva. A mí es simpático, ¿no? La transparencia... No, es que cuando compras un producto o contratás un servicio te ven el componente impositivo. Che, esto es impuesto nacional, ¿no? Porque no puede ser precioso. Digo, son pequeñas cosas que a mí me hubiera gustado ver. A pesar de que no... Como los octógonos negros para saber cuánto de grasa, cuánto de impuesto. Exceso de impuesto, por ejemplo. Exceso de impuesto. Y te digo una segunda razón. Me hubiera gustado que votemos todos los artículos para que quede un mapeo ideológico, si se quiere, o si se quiere un mapeo más pro-cambio, menos pro-cambio, más resistente a la reforma, más resistente a la reforma. Estaba bueno ver cada diputado cómo votaba en cada cosa. Digo, me hubiera parecido interesante eso. Bueno, igual dejame aclarar algo, Diego, que tiene que ver con lo que plantea al principio López Murphy, que es el tema de la esposa de... A mí me parece... Nosotros fuimos los primeros en contar eso. No tiene que ver con que sea la esposa de... Porque ninguno de nosotros cree que la esposa, el esposo, la pareja, el novio, la novia, tienen que ver... Conocemos un montón de parejas que son de fuerza política distinta y no tienen nada que ver. Acá el tema tiene que ver, un poco lo que decía el diputado, es proyecto político. Guillermo Franco fue el hombre que monitoreó llegadas de algunas personas. La última, Scioli, pero en un momento del acuerdo con Juan Schiaretti. Entonces, por eso a mí me parece que acá no se termina. Vuelvo a decir, ANSES, Secretaría de Transporte, Obras Públicas, Vialidad, Banco Nación, son cargos importantes a nivel nacional que tiene el cordobesismo. Como acá está el ruido, y fíjense la magnitud de esta crisis, que echan al secretario de Minería, una mujer vinculada políticamente al gobernador Sáenz de Salta, lo cual implica romper relaciones con el gobernador de Salta, pero que estaba muy avalada por el sector minero empresarial. Entonces, Milei está yendo a fondo, está diciendo, esta alianza se terminó. Ricardo, ¿vos hablás con Milei? No. ¿No hablaste en todos los últimos meses? Aún compartiendo, no sé si el 100, pero un porcentaje que debería ser importante de la idea. No, hace mucho que no hablo con él. Igual Milei está muy contento con lo que hizo, déjame, Milei está muy contento con el rol de López Murphy en el debate de la ley Omnibus. Muy contento porque considera que sí, aclara esto, sin relación con él, se comprometió de una manera muy fuerte con una ley que pedía al Poder Ejecutivo. Yo creo que había que darle al gobierno los instrumentos para gobernar. Y algunas cosas me han costado votar. O sea, yo tengo reticencia a votar las facultades. Pero me pareció que en una emergencia de la gravedad que tiene Argentina, yo creo que la crisis es más profunda. Lo dije acá antes, que la que describe el propio presidente, yo creo que estaba en una crisis de una envergadura muy grave. O sea, yo creo que tenemos un desplome de la actividad, tenemos circunstancias muy adversas hacia adelante. Fíjense, nosotros dependemos mucho, nos guste o no nos guste, del clima, del precio de la soja. La soja ha caído 200 dólares respecto al 22. O sea, cayó un tercio. Eso produce una caída en el nivel de vida. Entonces, y si uno mira hacia adelante, yo creo que es uno de los pocos que se toma el trabajo de leer todos los documentos del fondo. Una vez descubrí que habían hecho mal la traducción en el propio parlamento. Pero digo, el documento dice que las condiciones que vamos a enfrentar son muy adversas hacia adelante. Hay que recordar una cosa que no todo el mundo tiene conciencia. Durante el kirchnerismo tuvimos precios excepcionales. Excepcionales. O sea, lo que sufrimos fue a pesar de condiciones muy favorables. Esas condiciones están deteriorándose. Por eso creo que no se percibe a veces los dilemas que enfrentamos. Bueno, hay ahí una idea de reconfigurar, lo venimos mencionando desde hace un rato ya. Pero esto va tomando cuerpo, se va armando, ¿no? Esta idea de un interbloque. ¿Vos ya lo estabas viviendo en la Cámara esto con los diputados de La Libertad Avanza? A ver, yo integro el bloque Frente Pro. Estoy muy contento del rol del Frente Pro. Lo digo, creo que en cuanto a solvencia técnica, en cuanto a política y en cuanto a discursos, siempre con Ricardo hablábamos sobre la importancia de los discursos, creo que el bloque Pro fue muy responsable y además puso a todos los diputados a disposición. Hay cosas que no logró ni siquiera hacer el propio oficialismo. Hay una buena sintonía que se debe más a la necesidad de reforma. Pensemos que mucha de esta reforma la diseñó mi amigo Federico Sturzenegger, digamos. O sea, y la hubiera puesto a disposición del Pro si ganaba. No nos tocó ganar. Entonces sería muy hipócrita de nuestra parte no empujar las reformas. Yo creo que hay un entendimiento. No sé hasta dónde va a llegar. Tampoco está por encima de mi payroll definir si va a ser una coalición de gobierno o lo que sea. Sé que hay conversaciones con Patricia, que es ministra y está mucho más cerca, pero también con Mauricio. Yo suelo decir que en mi ley, y esto te lo digo vos que sos psicólogo, ¿no? Que en mi ley es el ello de Macri sin el superyo de su viejo equipo. No sé si está así, no lo dijo Macri. Lo digo yo, me hago cargo de eso. Entonces creo que hay una sintonía medio natural. ¿Superyo quién era? ¿Marcos Peña? No, no, no. Dale, sí. Pobre si lleva la mano tiene nada que ver, Marcos Peña, dale. Hay un contexto. También había otro contexto, otro momento oculto en la Argentina. Hay cosas que se empezaron a decir y mi ley las empezó a decir que hubieran sido inviables. En ese momento, sí. No estaba todavía la sociedad tan hastiada de estas cosas que estamos viendo. Pero sí, vamos a una convergencia ideológica o por lo menos una convergencia pro-reforma. Después hay un montón de cosas del presidente que preferiría, que no me gustan tanto. A mí me gustaría ser un poco más republicano, un poco más respetuoso y demás. Pero intento ver... A ver, lo digo de este modo. Las amenazas que puede tener mi ley... Tenemos anticuerpos para los problemas que puede tener mi ley. Por ejemplo, decían que se había puesto el sistema democrático, institucional, y las leyes le votaron en contra y no pasó nada. Y dijeron que iba a venir con una mega reforma conservadora. Hay que ver que el Congreso, como sigue la marcha del Congreso el resto del año. De acuerdo, de acuerdo. Pero también dijeron, viene una agenda conservadora de ultraderechos, y pisaron un palito con un proyecto de aborto y tuvieron que ir para atrás. Entonces digo, para lo que no parecemos tener anticuerpos, y me preocupa más, es para romper la patria corporativa, para romper el esquema legal de privilegios y de tongos, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pensás vos sobre esto? Siempre, yo no sé si a vos te gusta o no, recordar de el hombre que estuvo ahí intentando racionalizar el gasto público y la pasó mal. No, nunca pasé. Yo hice lo que debía. Está bien, bueno. Pero está bien. Hubo mucha polémica ahí. A ver, como estamos con estas cosas psicoanalíticas. No, pero psicoanalíticas detrás joven. Vamos, vamos. Hablé con Bongiovanni. Ciencias ocultas. No, no, yo no soy ni freudiano ni lacaniano. No, no tengo ninguno de esas. A ver. Yo creo que uno tiene que hacer lo que debe, no lo que quiere o lo que le gusta. Tiene que hacer lo que debe. Y yo hice lo que debía en aquel momento y creo que es bueno hacer lo que se debe. Argentina tiene necesidades de reforma, pero tiene necesidades de institucionalidad. La credibilidad, que es tan vital para que renazca la inversión la empresarialidad. Nosotros un problema enorme que tenemos es que tenemos pocas pymes. O sea, hay 500.000 pymes en España, 2 millones y medio. ¿Por qué hay baja empresarialidad? Porque hay un ataque regulatorio, impositivo, y hay un ataque en la cultura, al emprendedor, al que genera riqueza. Yo creo que es vital en ese sentido dar certidumbre. Lo que da certidumbre es respetar el debido proceso institucional. Por eso, digo, en los 90 una obsesión de cabal era que las cosas pasaran por ley. ¿Cuál era la lógica? Es que eso crea una reserva institucional. No es la prueba de todo, porque después hicieron un desbarajuste extraordinario en nuestra sociedad. Todavía lo estamos pagando. Los desastres del 2002 todavía no lo hemos podido arreglar. ¿Y qué te parece a vos esta idea de Pablo? Vuelve mi ley. ¿Y cuáles son las primeras medidas? ¿Se va a reunir, no se va a reunir? ¿Recompone? ¿Negocia habiendo quitado el fondo este de subsidiarios a los transportes? ¿Es una forma de negociación? Primera, para mí el primer gesto que va a haber, viste que hay reunión de gabinete todos los días. La primera reunión de gabinete, gente muy cercana a él, me dice, va a venir con todo a ratificar el rombo, el tuit que mostrábamos hace un rato, los que defienden los intereses, los que están a favor de la fuerza del cielo. Ese es el primer gesto. Habrá que ver, después de la larga charla en el vuelo de regreso con el Ministro del Interior, si el Ministro del Interior sigue teniendo patente para ir hablando y acercando posiciones, o si se queda sin crédito en el teléfono para ese tipo de cosas. ¿Cómo ven esta estrategia de, bueno, la casta, el pueblo? Vamos a exponer los que están en contra del pueblo. Vamos a un caso que era difícil de corregir, que era Estados Unidos. Ustedes saben que las leyes impositivas de Estados Unidos tenían una cantidad de privilegios. El libro siempre era famoso, que el libro de impuestos pesaba una barbaridad de las excepciones que tenía. En el año 86, Reagan hace una reforma que baja las tasas y elimina los tratamientos especiales. A mí eso me pareció una obra maestra de la gobernabilidad. ¿Cómo lo logró? Lo logró con la cooperación del presidente de la Cámara, que era un demócrata de Massachusetts. Es difícil pensar algo más antagónico. Sí, totalmente. Pero Reagan tenía claro que usted tiene que tener el número. En el Congreso hay que tener el número. Hay que ganar las votaciones. Eso que dijo Pichetto el otro día es cierto. Hay que ganar las votaciones. Hay que juntar la mayoría. ¿Qué le sugerirías a mi ley? Ahora no estás a... ¿Cómo se construye la mayoría? ¿Se puede construir la mayoría? Yo tengo... Yo creo que estamos en un escenario que es difícil construir las mayorías. Pero usted tiene razón. Mi ley, si no van a acompañarte. ¿Sí o no? Hay mayoría, a ver. Hay trabajo de negociación. No, pero vamos, nuestro sistema institucional es el que tenemos. Hay que construir la mayoría. Sí, y los políticos también son los que tenemos. No, claro. Ricardo es un liberal de verdad. Le importan las dos cosas, la forma y el fondo. Pero a mí, yo creo que ya, también está un poco agotado de los republicanos de la parte orgánica de la Constitución y no de la parte dogmática. A ver, ¿cuáles son? Sí, y los que salen, se les cae el monóculo en la copa de champán cada vez que dicen, eh, división de poderes, eh, un decreto necesitario, que yo estoy de acuerdo con eso. Pero avasallás el derecho de propiedad y siga, siga. Avasallás la libertad y siga, siga. Y no les preocupa tanto, digamos. Les preocupa la parte orgánica de la Constitución. ¿De quiénes estás hablando ahí? Bueno, no, ¿por qué me haces? Pero de tu bloque, por ejemplo. No, no, mi bloque no lo veo, al contrario. Mi bloque lo veo extremadamente bien orientado. ¿Pero quién está llorando republicanismo y después no? Bueno, algún sector de la Unión Cívica Radical. La coalición cívica. Algunos de la coalición cívica con los que me llevo muy bien algunos temas, porque a mí me encanta su agenda de lucha contra la corrupción y demás. Pero, y de la división de poderes. Pero, muchachos, ¿y del derecho de propiedad? ¿Y la libertad? ¿Y el 19 de la Constitución? Eso es como que, bueno, eso es todo relativo. Acá lo importa que son las formas republicanas. Pero, ¿por qué no estaría? ¿Si están a favor del derecho de propiedad? Bueno, más o menos. ¿Quién no está? ¿Qué sector del radicalismo de la coalición no están a favor del derecho de propiedad? Bueno, fíjate cómo... No es la agenda principal, me parece. Fíjate cómo se empezó a poner rojo... Igual no me quiero tirar sobre el radicalismo. De hecho, hay muchos amigos y hay muchos que votaron bien, para mi gusto, en la sesión. Pero fíjate cómo se empieza a poner rojo la sesión cuando tocaban los fondos fiduciarios. Rojo, 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 rojo. ¿Tocaste una caja de la política? ¿Y se puso todo el hemiciclo? Era color colorado, como dicen ustedes. Eso es también respecto a la Constitución, eso es también derecho de propiedad, eso también es democracia sana. ¿Qué se hace con eso? Perdóname, ahí voy, Pablo. Desde la hora anterior estamos con los fondos fiduciarios, etc. ¿Qué se hace? A ver, una cosa práctica. Yo toda esta cosa, por suerte, escribo antes de opinar. Así que escribí un artículo en Ideas de la Nación que pone blanco sobre negro lo que había que hacer. Yo creo que el principio de unidad de caja del presupuesto es muy bueno. O sea, mandar todo el presupuesto y que el Congreso tenga presupuesto. Es vital que el presidente Milley envíe el presupuesto. Él no es un monarca. El principio de la vida republicana es no hay imposición sin representación. Entonces, ese principio es inabordable. Yo ahí voy a... Yo entiendo que Alejandro es más joven. Yo creo que no hay divorcio entre el fondo y la forma. Acá hay que mantener... Yo me acuerdo muchos años atrás cuando decían que la democracia de la Constitución es una democracia formal. La decían desde otro extremo político y decían que no servían para nada las partidos, clase liberal. Yo creo que la forma y el fondo son una unidad. No hay libertad política sin libertad económica, pero no hay libertad económica sin libertad política. Y eso no se hace en la jungla. Fíjese una cosa... Yo todavía trataba de pensar el inicio de nuestra civilización. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, hay un jardín, no hay una jungla. El jardín implica trabajo, prolijidad. Nosotros necesitamos forma y fondo. Bien, no estaría ya inmediatamente ocurriendo. El tema es saber si esto se va a poder construir, si se va a poder pasar la tijera y la podadora. Hoy es jungla y lo que no sabemos... No, no, pero la jungla... Caputo dice, no necesito el jardín del Congreso y el diálogo. Podemos hacerlo igual, el camino... No, pero eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno. Las reformas que hay que hacer son por ley. Usted va a reformar el régimen jubilatorio que es imprescindible. Pero lo van a mandar, yo te digo, no lo van a mandar como ley aparte. No está esa idea. Pero ese es el tema que antes planteaba López Murphy. Si vos vas a pensar que son traidores a la patria los del bloque de Pichetto, porque casi todos los del bloque de Pichetto votaron en contra, la mitad del bloque radical son traidores a la patria, vos no vas a poder avanzar con la reforma previsional y no vas a poder avanzar con la reforma laboral que se la paró la justicia a partir de una presentación de la CGT. Yo ahí tengo una propuesta práctica. Después de Carnaval, después de la semana de Carnaval voy a presentar un proyecto, espero acompañado por muchos diputados, de reforma fiscal, de reforma laboral y de reforma sobre la actualización de las haberes previsionales. Pero son tres leyes distintas. No, voy a hacer, en una voy a hacer la reforma fiscal que voy a copiar lo del gobierno, nada más que voy a reemplazar la parte que nosotros no aceptábamos que eran los impuestos a la exportación, porque eso era un reparate, y ahí pondremos lo que el gobierno envió de impuestos a los ingresos, después la reforma laboral, porque eso es imprescindible para que florezcan las pymes, para que florezca el empleo, para que haya un efecto de oferta. Nosotros tenemos la necesidad de producir algo que reactive esta economía. Eso es por medio... No, pero me refiero a la... Si usted presenta tres cosas, pero escúcheme... Y luego la ley de ajuste previsional... Si mandan una ley así de grande va a rebotar otra vez, por eso le pregunto. No, 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 es que yo no hago esa cosa. Nunca hubiera hecho esto. No lo hubiera hecho. Yo creo que fue un error de técnica legislativa. Usted hace una ley así y se traba. Claro. Yo haría... Hubiera hecho 25 leyes. Yo voy a hacer una de reforma fiscal, una de reforma laboral, que es muy breve, es copiar los tres, que están copiados de un proyecto de López Murphy de hace dos años. Y luego la actualización de los haberes jubilatorios, que va a ser hasta marzo con la fórmula actual desde abril con la inflación de enero. Bien. Muy cortito. A mí me... Las formas son malas. Pablo, estoy de acuerdo con vos. No me hago eco a esas formas, no las uso. La técnica legislativa, Ricardo, es mala. Estoy de acuerdo con vos. No usaría esa técnica legislativa. Ahora, pensá que la ley naufraga por la forma o la técnica legislativa. Estamos hablando de intereses... Yo creo que el 90% se aprobaba. No, no creo que sea así, pero digo, de nuevo, estamos tocando intereses muy profundos que no se han podido reformar en Argentina durante mucho tiempo. Y lo tenemos que hacer dentro de la Constitución y con la forma republicana. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, si naufraga, no van a naufragar porque mi ley sea bastante irrespetuoso, que lo es, ni porque la técnica legislativa haya mandado un bodoque, que lo fue. Van a naufragar por lo que estamos hablando, porque están tocando cosas muy importantes. Eso produce... La técnica legislativa produce a veces inconvenientes. Yo creo que lo que está intentando hacer el presidente de mi ley, Ricardo, profesor, decime si está correcto, es la ley de Seix. La oferta crea su propia demanda. Él está tratando que haya una demanda social lo más intensa posible pro-reformas. Después, si eso le alcanza, para convencer a legisladores, para convencer medio de prensa, no lo sé. Pero creo que está yendo por ahí. No digo que sea el camino correcto, pero el camino que ha elegido. Mi mecanismo es, olvidémonos los insultos, olvidémonos de las cosas que yo no estoy de acuerdo, vayamos a los hechos. Hagamos cosas que transformen la realidad. Y esta idea de hacer, usando los elementos de la propuesta del gobierno, armar la reforma fiscal, la reforma laboral, y el ajuste provisional, me parece que es un paso adelante formidable. Ricardo, gracias por haber venido. Alejandro, gracias por haber venido también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.